Instalación del componente de firma digital para LibreOffice, desarrollado por el Centro de Informática de la Universidad de Costa Rica. Para la instalación del componente, deben tener en cuenta algunos requisitos. Los certificados. Estos deben ser válidos y emitidos por una autoridad certificadora. El controlador de la tarjeta criptográfica debe ser reconocida en el equipo. Para esto, puede consultar el apartado de verificación de certificados en el sitio web soportefirmadigital.com. En caso de dificultad, por favor llamar al Centro de Soporte de Firma Digital al teléfono 2528 4949. Verifique que la versión de Java en su computador sea la 7 de 32 bits. Además, recuerde que la herramienta de ofimática a utilizar LibreOffice u OpenOffice debe estar actualizada. Para la instalación de firma digital avanzada en la plataforma de Windows, abra LibreOffice ya instalado en su computador. En el menú superior principal, seleccione Herramientas y Opciones. Seleccione Avanzado dentro de la pestaña de LibreOffice y luego la versión 7 actualizada de Java. Presione Aceptar para continuar con el proceso. Visite el sitio web oficial del Centro de Informática y la página de firma digital. Descargue el archivo de firma avanzada que se muestra para la plataforma Windows. Instale el archivo descargado y acepte la instalación, además de aceptar los términos y condiciones. Cuando aparezca el componente instalado, cierre las ventanas. A continuación, se muestra una prueba de cómo firmar un documento cualquiera previamente guardado, para lo cual debe abrir el LibreOffice. En el menú principal superior, seleccione Firma Digital y Firma Avanzada. Seleccione Firmar Documento e ingrese su clave secreta o PIN de la tarjeta criptográfica. Seleccione el certificado que desea utilizar para firmar. En el campo de rol, usted puede modificarlo para indicar su grado académico o puesto con el que desee identificarse. Acepte la selección de firma y espere mientras se aplica la firma avanzada. Un mensaje le indicará si la aplicación de la firma se ha efectuado correctamente, además del nombre con el que ha quedado el documento firmado. Seleccione Cancelar en la ventana de firma y cierre el documento. Abra el documento firmado y vuelva a ingresar a la pestaña de firma digital avanzada. Se mostrarán las firmas que contiene el documento y podrá seleccionar Ver firma para conocer los datos básicos, valores de revocación y la información de tiempo. Al seleccionar el botón Ver XML, podrá ver el código de la firma. De clic en Ver certificado para ver con detalle la información de este. Cierre la ventana. Un símbolo en la barra de estado al final del documento de LibreOffice indicará el estado de la firma. A continuación se muestran las tres opciones que indican si la firma es válida o no, y si es correcta pero no se han podido validar los certificados o no se han firmado todas las partes del documento. Puede consultar más información visitando el sitio web oficial del Centro de Informática de la Universidad de Costa Rica en el apartado de firma digital.